¿Ha llegado el momento de incluir un videomaker en tu equipo? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No? ¡Vamos a verlo! Hola, ¿qué tal? Soy Pepe Romera y tú no. Te voy a hablar de si ha llegado el momento o no de incorporar en tu equipo, incorporar en toda la gente que trabaja para ti o la gente con la que tú trabajas, la figura del videomaker, alguien responsable de toda la creación de vídeos para conseguir un objetivo a través de una estrategia definida. El videomaker, cuidado, no es un videógrafo, no es una productora, aunque hace las papeles de un videógrafo, aunque hace las veces de una productora, el videomaker forma parte de un equipo. El videomaker conoce y aporta a partes iguales dentro de ese equipo, dentro de ese objetivo común. El objetivo de la empresa, el objetivo del proyecto, es el objetivo del videomaker. Esa es una de las grandes diferencias entre el videomaker y los famosos videógrafos, productores, etc. Que está genial, pero no es exactamente un videomaker. Entonces, ¿ha llegado el momento de meter en el equipo a una persona que se encargue de hacer vídeos? Si estás viendo este vídeo, seguramente la respuesta sea sí, porque te lo estás planteando. Pero yo quiero hablarte de mi propia experiencia y de cómo he visto cómo evolucionan los mercados. Yo llevo mucho tiempo en el tema del videomarketing. De hecho, yo me dedico al videomarketing. Es algo que no me canso decir, que yo no me dedico al marketing y ahora hablo de una cosa y ahora hablo de la otra. No, yo me dedico al tema del vídeo y cómo el vídeo puede ayudar a vender, a conseguir clientes, a ganar visibilidad, a ganar autoridad, a hacer que un negocio funcione. Porque si un negocio no funciona, si un negocio no da dinero, pues no es un negocio, es un hobby. Entonces, cuando yo hablo de videomakers, créeme que hablo con conocimiento de causa porque yo he sido videomaker, porque yo trabajo con videomakers, porque tengo videomakers en mi equipo y porque ayudo a otros a convertirse en videomakers a través de la formación. Entonces, la evolución del mercado que yo he visto ha sido, vamos, ¿cómo decirlo? ha sido veloz, ha sido audaz, ha sido inherentemente, ¿inherentemente? ¿por qué digo esto? Bueno, ha sido muy, ha estado muy, muy vinculada al tema del vídeo, ¿vale? Quiero que echemos la vista atrás, unos pocos años atrás, pero que realmente es como el, nos vamos casi al cretácico de internet. Pero hace no muchos años empezamos con los blogs, todo el mundo tenía que tener un blog, todo el mundo tenía que escribir, a ver quién escribía más en el blog, quién hacía las entradas mejor posicionadas, etcétera, etcétera. Fue apareciendo ahí la importancia del SEO, de ahí nos pasamos a crear una lista a través de un link magne, todo el mundo tenía que crear una lista, todo el mundo tenía que tener un montón de suscriptores, porque si no tenías mil suscriptores no podías hacer nada. De ahí empezamos a crecer, empezaron a salir los infoproductos, esos productos al principio gratuitos, luego tal, luego cual, que al final conseguía que la gente hiciese lo que viene siendo el siguiente paso, unos lanzamientos. Hacían lanzamientos, lanzamientos muy grandes, lanzamientos, el primero que consiguió 100.000, el primero que consiguió un millón, luego el primero que consigue 5 millones, y esto se nos está yendo de las manos. Pero es que luego llegan las mentorías, unos que enseñan a otros cómo conseguir hacer ese tipo de cosas. Llegan los webinars, llegan las automatizaciones, llegan los eventos presenciales, ahora tienen que ser online, llegan los retiros, llegan las membresías, y eso hace que el mercado vaya madurando. Fíjate cómo empezamos con un mercado muy chiquitito, muy de andar por casa, cada uno se escribe a su blog, y de repente hemos acabado con que la gente factura millones, con que la gente tiene negocios que le van muy bien, y son en base a plataformas digitales. Y cuando un negocio va bien, y esto te lo digo por experiencia, porque yo tengo un negocio al que le ha ido muy mal, al que le ha ido muy bien, y al que le va y le viene. ¿De acuerdo? Entonces, no quiero tampoco ponerme de ejemplo, pero sí que pongo de ejemplo todo lo que veo continuamente. Y es que la única forma de que un negocio sobreviva, es que ese negocio crezca. Y la única forma de que ese negocio crezca, es que la persona que lo dirige, normalmente el CEO, el gerente, la cabeza visible, delegue en un equipo. Y ese equipo tiene que estar muy bien formado, tiene que ser, por supuesto, un equipo multidisciplinar. Y ahí es donde aparecen los copies, donde aparecen los media buyers, traffickers, donde aparecen los diseñadores, los programadores web, donde aparecen los project managers digitales, y donde aparecen los videomakers. Esto lleva mucho tiempo entre nosotros, pero es que ahora ya nos hemos dado cuenta, por fin, yo llevo como 10 años diciéndole a la gente lo importante que es el vídeo y lo que tienen que hacer, o sea, que tienen que usarlo, etcétera, etcétera. Y ahora por fin ya parece que la gente se va dando cuenta y empiezan a meter videomakers dentro de sus equipos. Alguien que no le va a faltar trabajo nunca, porque siempre hay que hacer un nugget, siempre hay que hacer un spot, siempre hay que hacer un webinar, siempre hay que hacer un seguimiento en un evento, siempre hay que hacer un spot para un negocio, para un cliente, siempre hay algo que hacer, siempre hay algo que editar, siempre hay algo que grabar. Entonces, incluir un videomaker en tu equipo no va a ser otra cosa nada más que ahorrarte tiempo a ti. Y mucha gente piensa, y esto yo lo he pensado también, yo no puedo contratar a alguien porque esto yo lo sé hacer, porque yo lo puedo hacer y lo voy a hacer incluso mejor, posiblemente sea cierto, y no tengo que, no me quiero complicar la vida con, vamos, que no tengo casi ni para ganar yo, voy a pagarle a otro. Error. Y esto me pasaba a mí también. En el momento en el que tú delegas, tú puedes ocupar el espacio que realmente como dueño de la empresa, como dueño de ese negocio, tienes que ocupar, que es por encima. No tienes que estar creando los vídeos, no tienes que estar escribiendo los textos, no tienes que estar diseñando las páginas, no tienes que estar alimentando las redes. Entonces, tú tienes que estar, como tu nombre dice, como director o como directora de tu empresa, dirigiendo, diciendo hacia dónde va la empresa y qué necesitamos para ello. Y todo el equipo tiene que ayudarte a conseguir eso. Me estoy yendo un poco al tema de mentalidad de negocio y tal, pero es que es tal cual, porque en el momento en el que tú te planteas meter un videomaker en tu equipo, es porque ya tienes un equipo o formado o a medio formar, o que quieres formar un equipo, para empezar a delegar. Y ahí es donde entra la figura de los videomakers para encargarse todos los días, porque todos los días hay trabajo, de crear esos vídeos para que tus piezas se vean, tus anuncios triunfen, tus webinars vendan, etcétera, etcétera. Entonces, la respuesta la tienes tú. ¿Dónde tienes que destinar tu tiempo? ¿Dónde tienes que destinar tu energía? En crear vídeos o en dirigir tu empresa y que los vídeos, evidentemente, te ayuden en ese objetivo. Puedes permitirte ese lujo de tiempo, ese lujo de sacrificar tu tiempo para hacer los vídeos, porque hacer vídeos es sencillo, pero hacerlos bien, hacerlos como a ti te gusta, hay que dedicarles tiempo, cariño y amor. Si tienes ese tiempo y no te importa, oye, adelante. No te hace falta ningún videomaker. Pero yo creo que si estás viendo este vídeo, si tienes un equipo o si quieres realmente escalar tu negocio, el tema del videomaker tiene que ser obligatorio. La figura del videomaker tiene que estar sí o sí dentro de tu equipo. ¿Verdad? Bueno, déjame un comentario, a ver qué opinas. Dime cómo está tu negocio. ¿Está en el momento de necesitar un videomaker? ¿Está en el momento de todavía no porque tengo otras figuras que llenar? ¿En qué momento crees que incluirás un videomaker en tu equipo? Déjame un comentario, por favor, aquí debajo, debajo de este vídeo, y así yo también me enteré un poco de cómo funciona, cómo está el mercado que me sigue dentro de esta red social. ¿De acuerdo? Así le pego un vistazo. Venga, déjame un comentario. Acuérdate, yo soy Pepe Romera, tú no. Hablamos de videomakers y te espero en el siguiente vídeo.